hola os voy a explicar el proceso de conducir esta máquina, le llamo conducir porque hay un montón de factores que tienes que tener en cuenta para que funcione la cosa y no se te quede bloqueada y entonces igual que al conducir al principio te haces un lío con los pedales con las marchas con mirar las señales y todo esto con esto pasa lo mismo entonces los factores que hay que tener en cuenta aquí el hilo este que llega por aquí este hilo tiene que tener cierta tensión entonces cuando va tejiendo esto va bajando tirándose así y se queda como tensado así y según va tejiendo se va tensando o se va descensando pero tiene que tener cierta tensión eso por un lado eso es importante porque esto nos provoca bloqueos entonces se pasa el hilo con esa tensión que hemos dicho y se preparan las camas que se llama en estas camas voy a poner un paso sí y un paso no así de manera que salgan la mitad de agujas ahí está bueno veis aquí estas piecitas estas piecitas hacen que estas agujas que hayan agujas que funcionen y agujas que no funcionen hay unas medidas unos numeritos aquí pues esto bueno ahí no lo veis en la cámara pero esos numeritos nos indican a ver cuántos puntos voy a hacer y entonces en función de eso lo que estás haciendo es diciendo lo largo que va a ser la pieza yo le voy a poner 40 puntos por un lado 40 por el otro que no sé si es mucho o poco pero vamos a empezar por ahí entonces le pongo esos puntos en los dos lados para eso está esta piecita para poder escoger un punto sí y un punto no esto es como más automático pero bueno aquí automático es una máquina pero vamos automático yo veo que no hay nada que es si 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 que avanza pero bueno entonces bueno una vez que haga la primera pasada tendré que poner esto esto son es como un peine con estas pesas entonces este peine con estas pesas se pone así por la parte de debajo y entonces estira la tela hacia abajo y eso también es clave porque si no se te queda enganchado se te queda enganchado a la hora de coser se te van cosiendo por aquí pero si no tira la tela hacia abajo se te quedan unos nudos a la hora de tejer más o menos vas tejiendo así esto se mete por aquí abajo así y vas tejiendo vas tirando hacia abajo así entonces tiene que haber un peso aquí que estire hacia abajo porque si no vas tejiendo y aquí arriba se te van haciendo como unos nudos esto realmente está así pues estos los puntos que vas haciendo tienen que estar estirados hacia abajo porque si no se forman nudos y era donde se me bloquea la máquina así que bueno voy a poner ahora otro vídeo de cómo es el proceso pero sin explicación a ver qué os parece y 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